Hoy toca ver la derivada direccional de una función en dos, o tres, o n variables. Y este es el tema que vamos a comenzar el día de hoy. Es una forma de derivar en una dirección arbitraria. Se considera que tenga una función definida en R2 y que vaya a R. O sea, F una función y le ponemos aquí que sea de la forma Z igual a de la función f de x y, f de x y. Y nos tomamos un vector unitario. Entonces, dado primero un punto sobre el plano, dado un punto y un vector unitario. Este va a ser la dirección. El vector unitario es u. Ahí si gustan pueden poner una flechita hacia arriba, da igual, una barrita o nada. Este puede ser con componentes u1 u2, también en el plano. Entonces, la derivada direccional, direccional de f en la dirección u, en la dirección, en el punto, en el punto x0, y0, en la dirección u, es dado por, pues se restringió la función a lo largo de la, de la, de la, eh, el punto p le vamos a llamar el p solamente, a lo largo de la recta, p más t veces v. Y luego sacar la derivada estándar, la derivada estándar, la derivada estándar, con respecto a t, y después evaluarla en, en t igual a 0. Esa sería la derivada estándar. Esa sería la derivada direccional. Que la notación es, más o menos estándar, en, en margen, es la misma que la, más o menos la misma. La de mayúscula, de f, sub u, y en el punto donde estés, este, sacando esa derivada, y sería sub u, que es la dirección. En el punto p, que le voy a llamar aquí x0, y es 0. Entonces, esta es la derivada esta, direccional. Y te da, pues lo que conocemos, que es la razón de cambio. Con la tasa de variación. Razón de cambio. De f. De f. En la dirección. U. Entonces, aquí hay. Bueno, este es el tema de nuevo, entonces, vamos a ir decir, explicando cada cosa. Una cosa importante, que hay que considerar, es que este vector u, es unitario. Un vector unitario. Que si te dan la dirección, y te das cuenta que no es unitario. O sea, que tenga norma 1. Pues hay que normalizar. Eso es importante. Si no, el resultado es distinto. Unitario. Entonces, unitario. Siempre verificar que esta cosa es unitario. El u. O sea, la dirección. Eso es importante. Y para cada punto que tomes, en R2 vas a tener una derivada direccional. O sea, si uno está en el monte. Y quiere saber en qué dirección uno avanza más hacia. A una altura mayor. O viceversa. Eres una persona que quiere bajar de ahí. Entonces, tienes que verificar la dirección en la que más rápido vas a ir descendiendo. Etcétera. Entonces, esto te lo va a dar la derivada direccional. Así como está dado en la, en la formulita. Y. La encierro. Esta. Pues realmente no es nada práctica. Porque. Lo que tienes que hacer es la composición. Lo que está dentro del argumento de F. Es una. Es la parametrización de una línea recta. Parametrización. Lo voy a poner solamente en línea recta. Que pasa por P. Línea recta. Que pasa por P. Y con dirección. U. Tiene que ser U. Tiene que ser U. Compones y te da una función de una variable. Y sacas la derivada de esta. Por eso es la D de DT. Y luego evaluas en T igual a cero. Lo que se va a hacer. Es. Aplicar la regla de la cadena. Y para obtener una. Ecuación que sea. Aplicable. ¿No? A los ejemplos. Ah. Aquí tenemos. Mmm. Vamos a llamar. Terema de la. Regla de la cadena. Aplicamos. Aplicamos. Aplicamos la. Regla de la cadena. Entonces. ¿A qué cosa? Pues a lo de arriba. A lo de arriba. Y vamos a obtener ya una expresión más. Eh. Familiar. En cuanto a. Una función en dos variables. En este caso. La derivada direccional. Entonces va a quedar. Pues tienes que derivar la F primero. Y luego derivas la curva. Entonces es. La curva la puedo denotar por. Algún otro parámetro. Entonces lo que te va a quedar es. De la siguiente manera. Simplemente te van a quedar los. Los. Factores estos. El U1 y el U2. Estoy viendo que el Stuart ocupa. A coma B. Entonces mejor voy a. Seguir esta anotación. Aquí la voy a cambiar. A coma B. A coma B. Este es el vector. Este. Punitario. Entonces cuando saca la derivada. Comentaba. Queda la derivada con respecto a T. De la función. De la función. Con la curva. C de T. Evaluado en T igual a cero. Tiene C de T. C de T. C de T es la. La componente esa. Este. Es P. T veces U. Si lo pongo en pedazos. No me quedaría. X cero. Más T veces A. Coma. Y cero. Más T veces B. O sea que es la parametrización. De una. De una línea recta. Y te vas en esa dirección. A lo largo de F. Entonces. Ahora sí. La regla de la cadena. Que te dice. Por acá sigo. Pues es la parcial de F. Con respecto a X. Evaluada en C de cero. ¿Quién es C de cero? C de cero es P. Que es. X cero. Y es cero. Entonces aquí sería. X cero. Y es cero. Por la derivada de la curva. Que sería la primera componente. Con respecto a T. Este. En un momento me regreso. Para ver cuánto da. Está sencillo. Pero la parcial. Con respecto a. Y. Es regla de la cadena. Para dos variables. Extringida en una curva. Evaluada en el mismo punto. Por la derivada de Y. Con respecto a T. Entonces. Esa. D de. X. D de T. Va a salir exactamente de acá. Va a salir exactamente de aquí. La primera es. X de T. Igual a. X cero. Más. T veces a. Y la otra es. Y de T. Igual a. Y cero. Más. T veces. B. B. Entonces. Cuando uno saca las derivadas. Voy a escribir aquí abajo. Ya. Pues la parcial de F. Con respecto a X. Es. X cero. Y cero. Y la derivada de la. T. X de T. Le da simplemente. A. Más. Pues lo otro. Que es similar. Es. X cero. Y cero. Por la derivada de Y. Con respecto a T. Es una curva. Es lineal. Solamente te queda. Lo que multiplica la T. Que es A. Y. En este lado. Y ya. Esta es la. La formulita. Que te da la. 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 Derivada direccional. La voy a escribir. De este lado. Esta es la que. Aquí sería la. El resumen. O sea. Que si depende. De las derivadas parciales. Ya lo evaluas en el punto. Este es ahí. Parado. Por el A. Más. El otro. Estoy reescribiendo. El. El último renglón. Ah. Ahí está. Es como que la. La que te sirve. Para los ejemplos. ¿Por qué? Porque únicamente. El vector. Es el. A, B. La dirección. Voy a escribir aquí. Dirección. En la cual se saca. La. La derivada direccional. Y. El punto. Que ya no hay P. Lo voy a llamar simplemente. X0. Y0. El punto. De donde. Estás. Este. Estás parado. Entonces. Necesitas saber las derivadas parciales. Y ya. Te sale esto. Por ejemplo. Como casos particulares. Como casos. Particulares. Vamos a regresar a la. A las direcciones. A lo largo del eje. X. A lo largo del eje. A lo largo. Entonces. U. Y. Si te digo. Que es. Uno coma cero. Que. Sería. E1. Entonces. La derivada. Esta. Direccional. en cualquier punto x0, y0 es, pues a es 1 y b es 0 entonces te queda la parcial de f con respecto a x únicamente y el otro caso, ¿no? cuando estás a lo largo del eje y positivo que sería el e2 entonces, a ver, ahí se cambian los papeles, ahora el a es 0 y el b es un lo que te queda, aplicando la formulita esta que ya está a la vista encerrada en rojo, que es la que vamos a estar viéndolo con ejemplos sería este casos particulares de la derivada direccional, son las derivadas parciales pues aquí derivadas parciales, ¿verdad? derivadas parciales es decir, la derivada direccional en la dirección 1,0 es la derivada parcial con respecto a x la derivada direccional con respecto al vector o en la dirección 0,1 sería la derivada de f con respecto a y y entonces recuperamos estas primeras que teníamos al inicio pero en general pues la dirección es arbitraria y siempre voy a decir mil veces que es unitario, ¿verdad? vector unitario unitario el u el x pues ya es así x,0, y,0 pues no necesariamente entonces tú estás aquí por la en la en un sistema de coordenadas en el caso este general y y por aquí consideras este la la función la función esta la gráfica de la función z igual a f de x y o sea que es tu la cima o algún alguna ladera ¿verdad? la z te da las alturas entonces si estás parado por acá en un punto p en este punto entonces punto abajo en el plano x y es x,0 y es 0 entonces tú quieres saber en qué dirección avanzas más en qué dirección avanzas menos etcétera y eso tiene que ser este con una u en particular entonces por aquí pongo la u la u siempre va a quedar en el plano x y eso también tiene que quedar este que tiene solamente dos coordenadas sería la u en el plano x y quizá x y y z y ya la derivada direccional en esa en esa dirección sería simplemente considerarla un pedazo de gráfica esta que estoy pintando la direcciono y te da solamente una hoja o una curva y para eso este dibujo pues es medio chafa aquí me lee uno del tuar este está mejor estás con una tu gráfica es la de azul ¿no? un pedazo ahí de semisfera o algo parecido y la dirección está en el piso ya te fijaste en el plano x y ese vector que está en rojo entonces eso es con u eso es con u entonces tienes las componentes a y b solamente ahí tienes incremento h pero es lo mismo u es ab entonces te fijas en el corte ¿de qué corte? le pasas el plano ¿qué plano? uno vertical que contenga el vector u y por supuesto que corte el plano x y ortogonalmente o partimos una naranja en alguna dirección u y entonces te queda un corte ahí sobre la superficie esa intersección entre el plano y la la gráfica s en la superficie s le llaman y pues esa cosa que está en naranja que yo lo veo naranja es este el pedazo de gráfica ¿qué gráfica es? pues es la restricción de tu f mayús tu f tu f esta f que aparece aquí este donde está el lápiz esta f ya que se apagó el este es la f restringida a lo largo de la curva que es t más t u esa es tu gráfica en naranja y entonces todo se queda en una variable con valores reales y la tangente o la recta tangente esta que está en rojo suspendida en un punto sobre la gráfica es independiente la derivada direccional precisamente es es este por ahí va la idea esa es la la clave ¿no? de la derivada direccional por acá pues vamos a tomar un ejemplo estos que son este directos dirían mis exalumnos que ya ya no los he visto y hace muchos años es fórmulas entonces tienes calcular calcular la derivada direccional la derivada direccional d de u de f de x y si pues la función ahora si ya es una función de pues aquí está una media un polinomio es x al cubo menos 3xy más 4y cuadrada ya tiene la función y u es el vector unitario este es el vector otra vez esto el vector unitario ajá dado dado por el ángulo por el ángulo ah entonces esto no está t igual a pi sextos pi sextos ajá y ya después te pregunta este cuate pues para un punto específico para la derivada con el mismo u en el punto 1,2 ahí está entonces ya si te dan el u como a,b pues está este directo 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 entonces lo voy a colocar por acá estoy mirando el plano xy desde arriba desde el z positivo entonces lo estoy mirando y el punto voy a ubicar el 1,2 el 1,2 está por acá entonces tengo un ángulo de pi sextos que es este o sea ahí me dio le voy a tantear está por acá ahí está mi vector u y este ángulo de pi sextos lo va a formar con el con el eje x positivo o sea que es este es esta miniatura de ahí está pi sextos con el eje paralelo con un eje con una recta paralela al eje x del lado de los positivos siempre se forma así entonces el u puede ser escrito como siempre se puede escribir como coseno coma seno esto te da las coordenadas del círculo unitario este camino entonces el u en pi sextos entonces aquí hay que acordarse cuanto es pi sextos y yo pues estas cosas pues nunca la memoria me falla siempre entonces aquí está el círculo está el equilátero bien derechito entonces aquí tengo un dos de lado y luego lo parto por la mitad este es el que ya sabemos entonces me voy a me voy a quedar por la mitad por acá la altura ¿verdad? aquí en este caso la altura es la que parte la mitad todo ahí está este es dos esta fue la mitad de dos es uno y Pitágoras nos dice que esto es la raíz de tres como es equilátero pues sabemos que todos los ángulos son iguales el original entonces sería pi pi tercios pi tercios como el de arriba lo partí a la mitad entonces este cachito sería pi sextos lo voy a escribir de este lado es pi sextos que es el que me interesa que es la mitad de pi tercios entonces el coseno el coseno para esto ya está este el coseno de pi sextos es la diaxena que es raíz de tres entre dos y el seno de pi sextos es el opuesto ¿verdad? que es uno entre dos entonces ya para estas coordenadas ya sé cuánto vale cada cosa es raíz de tres sobre dos coma un medio y este sí es unitario recuerden que todos como viene de coseno seno pues este es unitario es la dirección unitaria aquí solamente unitario y aquí arriba dirección y recuerdo siempre el ángulo se va a tomar con respecto a como las tomamos las polares tomando el eje x midiendo el vector u con el eje x este ahí está y ya ya tengo el vector u me faltan las derivadas parciales porque lo que voy a aplicar es esta fórmula está por acá entonces esta la voy a oscilar este puro este copiar y pegar pero ya sé ah ya me acordé que la figura atora la copiar entonces deshacer pues esta es la es la que voy a utilizar esta está ahí no entonces la derivada la derivada direccional la derivada direccional de este punto ah pero primero lo quedan en general sería la parcial de f con respecto a x por el a por la parcial de f con respecto a y por el b acuérdense que el a y b son las componentes del vector este es el ab entonces la derivada parcial aquí ya va a quedar jerónico porque necesito saber que es la función la derivada parcial con respecto a x sería 2 x cuadrada menos y luego el segundo término te queda menos 3y entonces con respecto a x por el numerito este raíz de 3 sobre 2 más y el otro cuate es la derivada parcial con respecto a a y entonces ahí ya se van a saber sería menos 3x entonces es menos 3x más 8y más 8y que es exactamente la la derivada parcial con respecto a y por el un medio por el un medio que es el respectivo a y b el 3 es de 3 sobre 2 y el un medio y realmente no se puede hacer nada aquí se deja así y luego se hace la sustitución de del punto que te tienen 1,2 entonces el 1,2 está está directo ¿no? voy a sustituirlo que sería pues es 2 menos menos 3x2 6 6 6 estoy sustituyendo los valores y multiplicando 6 de 3 sobre 2 más entonces sería menos 3 más 8x2 16 es un medio y por aquí sigo haciendo la aritmética sería 2 menos 6 menos 4 raíz de 3 sobre 2 más y será 13 la resta era 13 un medio precio un medio y pues este el cuanto que te quedan solamente es componer el común denominador el común denominador sería ok aquí está un 3 que está mal ya lo vi aquí está un 3 que está mal al sacarla va a parcial con respecto a x es 3x 3x cuadrado entonces este 3 no va lo voy a borrar ya lo borré lo voy a poner con rojo para que me acuerde que ahí está mi error es 3x cuadrado y aquí abajo también le voy a dar un 3 y aquí va a corregir la resta sería menos 3 ahí está y la derivada direccional entonces va a ser ya el número como un denominador pues ahí está es menos 3 raíz de 3 más 3 este es el número el número considera la derivada direccional y ya con la dirección que me dio y pues eso sabemos que estamos basándonos en los libros entonces aquí debe estar el dibujo que estoy agregando el ecuate entonces voy a colocar la figura la figura aquí está la gráfica y está todo el rollo de pantalla y que se quede la explicación y aquí la figurilla esta ya este voy a colocar por acá ahí donde está el pseudo ejemplo este no es esta es la camarita seleccionar esto de acá ahí está exactamente lo que acabamos de calcular y ahí se ve el pi sextos se está abriendo ese ángulo siempre es en el piso todos en el piso x y con u y el ángulo la dirección es el ahí en el plano x y es lo que hicimos al inicio del ejemplo y luego ya ocupamos la la fórmula se está calculando del 1,2 y cuando se evalúa 1,2 para z me da 0 entonces es el 1,2,0 hacia arriba es un punto sobre la superficie que está curvada y ahí la pendiente de lo que te queda como la intersección del plano este que es vertical con la superficie la pendiente positiva desde aquí uno también puede ver que es positivo esta derivada es exactamente la derivada de de lo que te queda como intersección entre el plano y la curva entonces ese es positivo en este caso es positivo es un valor positivo se hace en calculadora y uno lo puede ver de esa manera con respecto a la derivada divisional uno puede motivar lo que se conoce como el gradiente el gradiente de una función grad gradiente gradiente de una función te agarras una función y le sacas el gradiente y te queda un vector un vector y pues es lo que se pone a continuación el gradiente tiene dos notaciones uno con respecto a la letra esta griega la habla la habla y la aplicas a la función f aquí estamos pensando que es de dos variables entonces lo que te va a quedar es un vector en la parcial de f con respecto a x ya en el punto donde uno lo esté calculando la parcial de f con respecto a y en el mismo punto y también dice aquí que lo puedes escribir con las componentes estas i y j entonces esta es la i la i gorda esta es la que pone negrita pero pues aquí para hacer este tengo que bajar el grueso más la parcial de f con respecto a y comentar aquí y la j ya habíamos comentado que la i j son las los canónicos este es el 1,0 y este es el 0,1 entonces el gradiente es una función en dos variables es un vector en dos variables corresponde a eso y entonces la derivada eleccional se puede escribir de manera más compacta ¿no? un poco más bonita la derivada eleccional entonces va a quedar de la siguiente manera entonces se puede escribir de esta forma pues escribo la original para que pues la original es esta la que acabamos de ver en el ejemplo y se puede ver como un producto punto del gradiente con el vector u y el vector u que es el a,b y es esta ¿no? este es el gradiente en algún punto donde estés ahí sacando la derivada producto punto con un y esta es la otra expresión de la derivada eleccional punto un ahí está esta es la otra expresión ¿no? usando el gradiente expresión aquí de la derivada direccional derivada direccional usando el gradiente el gradiente de f o sea que no he dicho nada hace cuando la que empecé la primera ecuación que puse es la que he estado manejando solamente le estoy dando entonces me muevo un poco y la veo de otra manera ¿no? y la que con la que empecé fue esta que es con la que maneja ¿cómo se llama el doctor? Marzen el cálculo vectorial las expresiones estas son más este de los libros de Larson y Stuart y pues con la derivada del gradiente pues tiene esta otra expresión que digamos que las dos últimas son las que tenemos que manipular el día de hoy y uno puede uno puede continuar revisando este esta derivada de direccional hay hay una propiedad importante que se ve cuando uno estudia algebra lineal aplicada que es cuando tomas dos vectores R2 o R3 Rn voy a poner R3 así por elegir alguna dimensión y tomas el producto punto de ellos hay una expresión que te relaciona su norma con el producto punto pero los tienes que hay un factor ¿verdad? que es el coseno del ángulo que hay entre ellos el coseno del ángulo que hay entre ellos que es puede ser el ángulo voy a ocupar el ángulo el teta lo ocupo para la dirección de U entonces voy a ocupar una phi voy a ocupar una phi ahí está donde phi es un ángulo que está entre 0 y pi que te da la la abertura ¿no? de estos vectores por aquí está el A y por aquí está el B ¿no? le pongo una barrita arriba para hacer énfasis que es una un vector en algún R R2 R3 R algo ¿no? entonces es la abertura que hay entre ellos y esta es la que vamos a utilizar para ver algunas propiedades de la derivada direccional porque también aquí involucra un producto punto hay un producto punto ahora ya salió el producto punto en este caso es un producto punto en R2 la idea se se va para R3 como dijimos R3 variables entonces ¿cuál es esa idea? pues quiero estoy sobre la aquí tengo mi recurso pedagógico ¿no? estoy aquí sobre el monte estoy muy arriba bueno muy abajo estoy sobre el monte estoy ahí perdido lo que sea y quiero conocer la dirección en la que quiero descender más rápido para salir de ese lugar tiene que ser una U en el plano XY que me dé hacia donde tengo que caminar para que deje ese ese cerro entonces ese va a ser el máximo valor o el menor valor de crecimiento de la derivada direccional eso es lo que uno tiene que encontrar ¿cuáles son esas direcciones? las direcciones van a ser precisamente las derivadas el gradiente el mismo gradiente entonces ponemos aquí este la lo voy a escribir como teorema pero muy importante el denunciado pues consideras una función ¿no? dada una función dada una función en dos variables ahí está y un punto ¿no? un punto X como Y se lo voy a poner así en general entonces inciso inciso A ok la canción inciso A si vamos a poner tres propiedades ¿no? y el gradiente de la función en ese punto es igual a cero el cero el cero gordo el cero en R2 este entonces pues no importa para donde mires todas las derivadas direccionales van a ser planas ahí ¿verdad? pendiente horizontal o sea para toda U para toda U para toda la dirección este sale de para toda dirección U es de la forma AB esto sale directamente de aquí ¿no? de aquí si el producto punto de dos vectores lo hace si uno de ellos es cero entonces el producto punto es cero también que es la derivada direccional esto se ve a puro ojo los demás pues más o menos que es la del máximo y mínimo la dirección la dirección cuando se habla de direcciones de un vector y ese vector es U dirección de máximo crecimiento máximo crecimiento ¿verdad? entonces aquí crecimiento está donde más crece ¿no? la función máximo crecimiento de F está dada por por pues la un vector U ¿quién es ese vector U? pues va a ser el mismísimo gradiente como queremos que sea unitario pues se divide entre la entre la norma si no te importa la la magnitud solamente quieres saber o sea dónde tienes que caminar pues solamente necesitas el el gradiente no hace falta normalizar solamente te va a dar la la dirección ¿no? hacia dónde caminar ya si es unitario lo tienes que normalizar es como está escrito el valor máximo el valor máximo una cosa es la dirección y otra cosa es el valor ¿no? el valor es la derivada direccional de este de esta derivada direccional es la norma de la del gradiente y B ese es el B entonces eso es con respecto al mayor crecimiento ahora es lo contrario ¿no? la dirección de menos de menor crecimiento la dirección de menor o mínimo ahí como eso es más usual mínimo crecimiento si estás en el monte pues es la que te desciende más rápidamente la dirección de mínimo crecimiento de F no es sino el negativo es el negativo es el negativo aquí nuevamente como estoy diciendo que es U hay que normalizar pero si solamente quieres la la flecha y normalizar pues es el mismo gradiente y el valor mínimo el valor mínimo es el valor mínimo de la derivada direccional la derivada direccional o sea entre todos los U cuando le metes el que está arriba exactamente este lo que te va a salir aquí es el negativo de la norma del gradiente entonces acuérdense que la derivada direccional la voy aquí a a sombrear es un escalar es un escalar la derivada direccional es un escalar y la la que tiene mayor crecimiento es un escalar es la norma del gradiente y la que tiene el mínimo es el negativo es el negativo eso es entonces la dirección si es un vector ya sea unitario si es así como lo vas a manejar o solamente el mismo gradiente cuando se habla aquí de dirección no quieres considerar que esté normalizado puede ser el mismo gradiente ¿no? voy a meter algo con tu dito negativo aquí importante el opuesto entonces pues estás aquí en el en el monte ¿verdad? pues aquí por aquí estás ¿no? entonces pues en una en una dirección es donde avanzas hacia arriba ¿verdad? llegas a la cima y en otra vas descendiendo pero la dirección nuevamente está en el plano XY está en el plano XY entonces hacia acá que es hacia donde desciendes que es el mínimo hacia donde tienes mínimo crecimiento la fase de variación todo eso la razón de cambio instantánea ese es el negativo el gradiente acuérdense que el gradiente es aquí es dirección aquí es dirección le quito la norma acuérdense que el gradiente es un vector en R2 tiene dos componentes y el opuesto aquí estás en el punto P y el opuesto estás hacia acá ¿no? el positivo lo voy a poner en X como Y o sea ya está ¿no? todo lo demás pues ya es va en son números intermedios ¿no? y esto pues uno lo puede interpretar con el con la propiedad ahí está aquí la discusión sobre este ABC el B por ejemplo el B para el máximo es este que la derivada direccional es ya dejamos una expresión para para ella en términos de el producto punto el gradiente y el vector U que habíamos dicho que esta es la norma del gradiente ajá por la norma de U por el coseno que hay entre ellos ahí está es phi entonces este pues aquí puedo ubicar el plano XY el plano XY aquí está el punto P tiene componentes XY y por un lado tienes la dirección U aquí la pongo y por otro lado tienes el gradiente ¿no? está por acá aquí este es el gradiente y el ángulo este que está ahí en medio entre ellos es el phi todo viéndolo en el plano XY como el entonces entonces sigo aquí con la con el rollo hay varios niveles ¿no? de entender el curso de varias variables uno uno es tirando formulazos y acabamos el curso en pocas semanas pero también hay que tener un poco de de dónde van saliendo las cosas aparte es importante es formativa el de algunas cosas solamente la norma es uno de uno entonces ahí le pongo una flecha y le pongo uno ya no lo considero y aquí es el coseno de phi entonces me fijo en esta expresión en esta expresión me la quedo viendo tengo la norma de algo multiplicado por el coseno de phi el coseno de phi este dependiendo como sea el ángulo aquí voy a poner la gráfica para que tengamos idea de en cero es uno luego en pi medios es es cero pi medios es un pi medios más este delgado luego aquí se va en pi ¿no? ya llegó a menos uno y a uno este es el coseno de phi entonces para el intervalo de cero a pi entonces en el mejor de los casos o sea que alcance un valor mayor que es cuando el ángulo es cero cuando el ángulo es cero aquí sería phi igual a cero porque ahí es uno y el más pequeñito no lo va a dar al cero lo va a dar al negativo es cuando sea phi igual a pi entonces hay ese rango de valores de eso que está encerrado en la nube amarilla para la derivada direccional recuerden que es estudiar la derivada direccional fijando el punto x y y viendo distintas direcciones ¿verdad? entonces te fijas ah pues cuando phi es cero la derivada direccional pues va a ser la más más grande que es precisamente la norma entonces ahí ahí lo medio escribo cuando phi ya dije quién es phi la abertura entre u y el gradiente de f cuando phi es cero entonces la derivada direccional es precisamente es coseno de phi es coseno de cero es uno y solamente se queda el gradiente ahí está ¿y quién sería la u? pues el ángulo tiene que ser cero entonces el u es paralelo el u es paralelo al gradiente de f van en la misma dirección y el otro lado este sería el inciso b y el inciso c para no decir más cosas cuando estás son paralelos pero del lado son opuestos ¿no? entonces cuando es phi entonces el el gradiente es el negativo la derivada direccional es el negativo de la norma del gradiente de f porque el coseno de phi es menos uno y todos los demás valores que están entre cero y phi son intermedios entre estos dos valores de este y este por la misma razón como va la gráfica del coseno entonces entre uno y menos uno todos van a quedar ahí multiplicado por la norma del gradiente de phi entonces y aquí es yo creo que esta notación de paralelos no está media chafa entonces aquí puedo poner este u es precisamente la dirección de f sobre el gradiente de f y normalizamos y la otra sería el negativo porque es la abertura de phi cuando la abertura de phi es uno en un sentido y el otro en el otro es p separado es el xy y el otro es u entonces la abertura es pi o sea que en cualquiera de los dos casos tienes que son paralelos pero uno es en la misma dirección y la otra es en dirección opuesta de ahí un signo más y un signo menos o sea que el signo más va aquí entonces no se acostumbran poner y para este pues van en la misma dirección este es para acá exactamente es eso entonces aquí la dirección si no lo pedimos que sea unitario es el gradiente de f y aquí la dirección si no pedimos que sea unitario es el negativo aquí te va a dar la f para el monte para el monte que tengo aquí la personita o el dibujo este de los pinos es por la dirección lo va a dar precisamente la función f calculando el gradiente y la función f es la interpretación de que para cada punto x y y vas a tener una cierta altura entonces es la función que te da las alturas la altitud en el punto x como y te va dando la altitud sería la interpretación para el ejemplo pero no siempre tiene que ser una una altura no siempre tiene que estar en una ladera puede ser puede tener otras interpretaciones es el ejemplo que voy a voy a ver a continuación ahora sí el ejemplo y lo otro pues es en la temperatura la temperatura es la la clásica es la temperatura de una lámina temperatura de una lámina y la la este voy a hacer expresar la siguiente 20 menos 4x cuadrada menos y cuadrada ¿no? este tiene la temperatura de una lámina este en un punto x y tienes ahí la cierta temperatura ¿no? aquí está el origen por ejemplo estás parado en el origen y la temperatura es de 20 grados celsius que se evaluará en 0-0 y así ¿no? así te vas como te vas alejando del origen un punto más lejos la temperatura va disminuyendo y luego pasa a menos tantos grados la gráfica de esta cosa ya la tenemos visualizada porque es la de un paraguoloide invertido paraguoloide elíptico entonces ¿qué te piden? pues la que crece más ¿no? en algún cierto punto es calcular la derivada direccional pues ya lo sabemos calcular pero ahora la que tiene más ¿no? entonces aquí es pregunta ¿en qué dirección? ¿en qué dirección? ¿de? ¿en qué dirección? ¿verdad? del punto 2, menos 3 aumenta aumenta más rápido que todas las direcciones más rápido la temperatura temperatura esa es la pregunta y esa sería la dirección solamente y la otra es ¿cuál es la tasa de crecimiento? ¿cuál es la tasa? aquí con F o el ritmo ¿no? ritmo ritmo o de crecimiento ¿qué sería la la derivada direccional la dirección más rápida y nos lo va a dar todo el resultadillo ¿no? que pusimos acá lo puse como teorema más precisamente va a ser mirando el inciso B mirando el inciso B que está también por acá bajo la discusión en corto inciso A inciso B la discusión no importa aquí para no meter mucho ruido en esta parte más o menos ahí se ve de dónde van saliendo las cosas esta sería la dirección al mismísimo gradiente y la derivada direccional pues ahí está entonces vamos a poner aquí el punto es dos coma la dirección ya con el resultado ya como que ya no hay mucho que hacer por eso como que sufro ¿no? para poder desglosar un poco más o sea que la temperatura la temperatura es puedo agarrarla y sacar el gradiente que sería menos ocho x ¿verdad? coma menos dos y que había comentado en la clase pasada que a veces así les gusta escribir a los libros para indicar que es vector vector y no punto pero realmente no está haciendo mucha distinción con la esta y j este es el gradiente de la temperatura y tú estás parado por aquí en el piso que voy a poner ahí el eje x y el eje y y estás en el 2 coma menos 3 aquí está 2 coma menos 3 menos 3 y ahí vas a ver la temperatura en ese punto hacia donde tienes que caminar para que no te quemes al lado contrario a donde crece más rápido entonces a donde crece más rápido pues es el mismo gradiente te da esa dirección entonces se sustituye y ya con cual notación con esta para sería menos 16 en la dirección de menos 16 coma y el otro es el 3 ¿verdad? menos 2 por menos 3 es positivo y es 6 por acá entonces es menos 16 en i más 6 en j y eso se puede ubicar en una hoja cuadriculada con toda la calma del mundo entonces menos 16 por acá subes unas cuantas unidades 6 más o menos ahí a puro ojo quedaría en esta dirección en esta dirección que es donde la es el gradiente 2 coma menos 3 entonces en esa dirección ahí la flecha escrita al tanteo dibujada al tanteo es donde pues va a aumentar la temperatura la tasa de variaciones hacia allá caminas y hacia allá es donde va a aumentar más si estás parado en el 2 coma menos 3 en la lámina esa respondería la primera la primera pregunta y la segunda la pasa por ritmo de crecimiento pues te piden una cierta pendiente de alguna curva pero esta es precisamente la derivada direccional 2 coma 3 esta es para la como la hacemos para la primera y la otra es para la segunda que es un poco más latosa entonces solamente es calcular la parcial de f con respecto a x 2 coma menos 3 por el vector a la componente a ahora vemos quien es la a y luego la otra es la parcial con respecto a y de 2 coma menos 3 b y y y en las componentes a coma b y es la el mismo gradiente ¿no? el mismo gradiente está allá arriba aquí puse f pero es voy a borrar las f es por usos y costumbres aquí sería t por s entonces aquí es el gradiente de en ese punto que ya está allá arriba entre la norma ¿no? ahí está y se tendría que hacer la la cuenta ya sé quién es a ya sé quién es b todavía tenemos que normalizar el gradiente y hacer la cuenta pero recuerdo que tengo el teorema de arriba entonces se supone que los resultados son para que me ayuden a hacer las cosas ¿no? entonces me regreso aquí está el b para que nos cubra aquí está el b ¿no? la derivada direccional ni hace falta calcularla solamente es la misma misma norma del gradiente eso me dice el resultado entonces esta cuenta la voy a escribir por acá es la norma del gradiente ya tengo ya tengo el gradiente en ese punto únicamente me falta calcular la norma así y estos son los números la calculadora la vista ya la norma ¿no? del gradiente y hasta acá arriba entonces 16 al cuadrado 16 por 16 es 256 256 que es de este número la componente estoy sacando la norma 6 por 6 36 y ya hago la suma eso sea este 292 y esa sería la la tasa de variación ¿no? sacarle la raíz cuadrada se deja es 17.08 aproximadamente 17.08 ¿qué cosa es? pues si las las unidades aquí son en centímetros centímetros en x en x son centímetros o metros es que puedes coger centímetros las unidades y la temperatura está en grados centígrados la temperatura está en grados centígrados entonces este lo voy a quitar entonces este la el 17 corresponde a la tasa de carne ¿no? es centígrados por cada centímetro ¿no? por cada centímetro cm o sea que avanza un centímetro en la dirección donde va el gradiente y aumentó ya de lo que ya tenía 17 grados más aproximadamente ¿no? esto recuerden que la derivada eleccional es igual que una derivada en una variable es tasa de variación instantánea instantánea entonces eso de que avanza un centímetro y avanza aumenta la temperatura de lo que ya tengo 17 grados más es aproximado todo es aproximado porque esto es instantáneo así como la de una variable esta sería ya la respuesta ya tenemos la dirección a donde más crece y la la tasa de crecimiento entonces también ya quedó este alomeada y eso es con respecto a la derivada eleccional ¿no? algunas aplicaciones que uno puede tener y la presentación de un par de resultados que ayuda a encontrar la máxima y la mínima le voy a parar